Bueno, muy buenas tardes Juan Carlos, agradeciéndote nuevamente la oportunidad que me brindas para dirigirme al mundo en esta ocasión para invitar a toda la población del Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar a que el día 9 de septiembre festejemos, conmemoremos con gran altura, con gran responsabilidad, con gran seriedad el Día Nacional de los Derechos Humanos. Tal vez muchos no saben que en el año 95, por allá, se expidió una ley en donde se decretaba que el día 9 de septiembre sería el Día Nacional de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver, un reconocido protector de los derechos de los esclavos. Desde entonces, para esa época, se viene realizando cualquier cantidad de actividades concernientes a este tema. Pienso que desde nuestra llegada a la Defensoría del Pueblo Regional Cesar, marcar una diferencia con el pasado es la obligación que me corresponde como defensor regional y he querido darle ese día, precisamente a ese día un tinte de importancia, de magnificencia y de respeto frente a esta población vulnerable, como son tanto las personas reprimidas que día a día llevan el peso del pasado por la violencia nefasta que asustó este departamento y este municipio, como las personas que a diario nosotros mismos atropellamos y violentamos de una u otra manera. Yo creo que este va a ser un escenario propicio para que de una vez por todas le digamos perdón a todos aquellos a los que hemos atropellado. Es un día que tiene que ser, además de felicidad, debe ser un día en el que tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos venido haciendo y de lo que pensamos emprender en adelante en lo que tiene que ver con la protección y salvaguarda de los derechos. Doctor Contreras, ¿cómo, qué tanto se violenta los derechos humanos en el Cesar? Bueno, don Carlos, ¿qué tanto? No tendría la certeza suficiente. Lo cierto es que a diario encontramos nosotros en las calles, en las casas, en todas las viviendas, cualquier forma de maltrato, no solo física, sino psicológica. La gente se afecta con el solo hecho de que uno no la escuche. Y una de las experiencias más reconfortantes que he tenido yo desde nuestra llegada es que a todas las víctimas, a todas las víctimas que llegan tocando la puerta del despacho del defensor son escuchadas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un alto en el camino y tener oídos para escuchar y corazón para entender. Es el mensaje, más que darte datos estadísticos, esa es la reflexión que yo haría frente a este tema. De todos los derechos humanos que están descritos, ¿cuál será aquel que se violenta más, que no se tome en cuenta? Bueno, yo particularmente consideraría que en nuestro departamento el derecho que ha sido mayormente violentado es el derecho a la vida. El derecho a la vida desprende todos y cada uno de los haberes que tenemos nosotros como persona humana y que por cualquier razón y por cualquier conducta humana enseguida se ve menoscabado de ese derecho. Todo lo que tenga que ver con desplazamiento, todo lo que tenga que ver con delitos contra la libertad sexual que implican los derechos de la sexualidad de las personas son vulneraciones directas a la vida porque eso cambia definitivamente la visión de la persona frente al horizonte que tiene adelante. Doctor Contreras, no hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, pero vemos el trabajo arduo que la Defensoría del Pueblo está haciendo aquí en el Cesar. ¿Qué apoyo está teniendo en este momento de los entes departamentales o municipales para fortalecer la labor de la Defensoría del Pueblo? Bueno, bien lo has dicho, una sola golondrina no hace verano. Nosotros creemos que no estamos solos en la tarea. De hecho, hemos recibido un apoyo muy importante por parte de la Oficina Asesora de Paz del Departamento. Se han hecho presentes organizaciones no gubernamentales del orden internacional que nos han estado dando el espaldarazo para que el festejo y la celebración de este día sea un éxito. Por otro lado, la Alcaldía Municipal de Valledupar está al frente de todo el tema que tiene que ver con el protocolo y la realización y puesta en escena de todo lo que concierne a los eventos culturales y académicos de ese día. Hemos recibido un gran apoyo por parte del señor alcalde, por parte de la Oficina de Gestión Social, la doctora Darlene Guevara, el doctor Julio César Barrios, nos ha extendido un apoyo importantísimo por cuanto a las instituciones educativas, por vez primera, se van a congregar en torno a este día en el municipio de Valledupar. Ese día, 9 de septiembre, el ciudadano de a pie, ¿de qué manera puede participar, ya piensa, en su lugar de trabajo, en su hogar o incluso hacer presencia al acto? Bueno, yo pienso como defensor del pueblo que el mayor significado que se le puede dar a este día, como tú lo mencionas, el ciudadano este de a pie, el que está en su casa, el que maneja el taxi, el aporte que nos pueden dar es acompañándonos ese día. Que las víctimas, que son el eje central del Día Nacional de los Derechos Humanos, sea el centro de este festejo y de esta celebración. El acompañamiento que ellos sientan de la población, de la ciudadanía, va a repercutir mucho en lo que puedan ellos empezar a pensar, en lo que resta de vida, porque sienten que no van a estar solos. Y, como lo he manifestado siempre, la Defensoría, en todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, siempre estará haciendo el alto en el camino y haciendo el reconocimiento que corresponda.